¡Volverá yo, tú, acosé! ¡Volverá! ¡Qué gran cambio dio mi vida, mi amiga! Es inútil llorar por la leche derramada. Hay que seguir adelante. ¿Me haces este depósito? Todo está anotado. ¿Le vas a mandar dinero? India, una historia de amor. Este lunes a las 9 de la noche por Debes. ¡Volverá!